Pocas personas saben que el café hace esto en sus cuerpos, pero aquí te lo contaremos. Andy suscríbete a este canal, dale click a la campanita y así recibirás todas las notificaciones. El café es una de las sustancias más consumidas de todo el mundo, nos ayuda a comenzar el día y a algunos a estar despiertos, pero en este se encuentra en algunas situaciones poco conocidas. Andy cuéntanos en los comentarios cuántas veces tomas café al día y de dónde los estás viendo. Como premio te saludaremos en el próximo video. El saludo de hoy es para Juan Antonio Pilar y Dominga Moreno. Un abrazo. Como te mencionamos anteriormente, el café tiene grandes propiedades. La cafeína es el principal componente activo de la planta, pero no es el único. El café tiene al menos 30 compuestos con carácter antioxidante. Potencialmente beneficiosos y que están altamente concentrados en las semillas del café. Pero también tiene algunas contraindicaciones. Pero antes de mencionarte sus complicaciones, debemos mencionar primero sus beneficios. La cafeína es el componente del café que nos estimula y nos activa. También es el responsable de mejorar algunas funciones cognitivas, como acelerar los procesos cerebrales y mejorar la memoria. También contribuye a la pérdida de peso. La cafeína forma parte de muchos compuestos, cremas y productos que son destinados a perder peso quemando grasa. Esto se debe a que la cafeína acelera la termogénesis, un proceso metabólico del organismo que ayuda a quemar mayor cantidad de grasa. Combate el Alzheimer y el Parkinson Desde hace varios años se estudia la relación entre el consumo de café y las enfermedades neurodegenerativas, como es el Alzheimer y el Parkinson. La conclusión de todos ellos es que el consumo regular de café reduce la probabilidad de padecer estas tolencias en el futuro. Además, estudios recientes nos dicen que consumir 3 tanas de café al día puede reducir el riesgo de mortalidad prematura, cáncer y diabetes tipo 2. Ahora que ya sabes todos sus beneficios, te mostraré las complicaciones que puedes tener si consumes café habitualmente. Aumenta la liberación de ácido del estómago, lo que a veces conduce a malestar estomácalo de acidez, por lo que si sufres de acidez constantemente, para ahora mismo de consumir café, pues esto te puede estar afectando. Puede interferir en la absorción de calcio en el cuerpo. También si eres una persona con enfermedades de artritis, el café puede empeorar esta enfermedad. Y su consumo habitual aumenta la presión arterial, por lo que si sufres de taquicardias o algunas enfermedades cardiovasculares, para de consumirlo. Luego, libre de todo esto, consume esta maravillosa sustancia que la vida nos está regalando. ¿Qué te parece este video? Anímate y compártelo en tus redes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!